¡Suscríbete! 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 A un ladito los medios, por favor, vamos a colocar la unidad bien. Les pedimos comprensión, calma. Es una marcha pacífica. Si quieren provocarnos, no vamos a caer en provocación. ¿Estamos de acuerdo? ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! ¡Viva Delfina! ¡Viva Delfina! ¡Viva Delfina! ¡Viva! ¡Viva la gobernadora! ¡Viva! Abre su ladito, por favor. ¡Gobernadora! ¡Gobernadora! A un ladito, por favor, corre la cuerda, corre la cuerda. ¿Qué se va para acá? ¿Qué se va para acá? ¿Qué se va para acá? ¡Quieres! ¡Gobernadora! ¡Abre! 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 ¡Va atrás acá! ¡Va de atrás acá! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Espacio! ¡Despacio! ¡Despacio! Vamos a poner la unidad para que no agarre la vía pública, por favor. Para atrás, para atrás, para atrás, por favor. Para atrás, para atrás, por favor, para atrás. Compañeros, háganse hacia atrás porque se va a dar bien el auto. Para atrás, para atrás, para atrás. Así es la profesora. 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 Esa es la profesora. Como que lo entiende hacia allá para que no puedan pasar acá. ¿Qué plan? A ver, compañeros, permítanos un ratito. Aquí tenemos el tiempo que sea necesario. Denos la oportunidad, por favor. Denos unos minutos. ¡Fuera, Lobo! ¡Fuera, Lobo! ¡Fuera, Lobo! ¡Fuera, Lobo! ¡Fuera, Lobo! ¡Fuera, Lobo! Un aplauso a la maestra Delphina Jómez. ¡Fuera, Lobo! ¡Fuera, Lobo! Compañeros, muchas gracias por la jornada Es nuestro tercer día Ustedes saben todos los... Si le bajan tantito Le vamos a dar el micrófono a la marcha de manera muy directa Gracias Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Tercer día de caminata, objetivo logrado Ya nada más nos faltan siete días Vamos muy bien, yo creo que merecemos un aplauso todos nosotros Por ese esfuerzo, por ese compromiso Y por lo que tanto estamos luchando Que es precisamente que se aclare y se traslare Que llegue esa claridad de lo que es las elecciones Efectivamente teníamos planeado estar aquí esta noche Lamentablemente, lo lamento mucho El delegado, luego Hugo, Víctor Hugo, luego Román Pues no lo permitió Sin embargo, vamos a ser respetuosos Quedamos que esta manifestación es pacífica Que efectivamente nada nos quieran mover Ni quieran incidir en lo que nosotros tenemos Ya muy claro y muy preciso en esta mancha Por ello les voy a pedir de favor que nos aguantemos tantito Ahorita la comisión ya tiene dos propuestas Donde nos vamos a quedar Vamos a descansar tantito en este andador Y después ya seguimos nuestra marcha Porque nadie nos va a detener Si el viento y la lluvia no nos detienen Menos gente Que realmente no quiere un cambio en este país Así es de que sigamos adelante Y viva Morena Viva el licenciado Luis Manuel López Obrador Viva la ciudad de México Viva el estado de México Viva los mexiquenses Y seguimos adelante Y aprovecho, lo iba a decir en el meeting Pero ahorita lo comento El licenciado Luis Manuel López Obrador Les manda de verdad un reconocimiento muy especial A todos y cada uno de ustedes Y bueno, pues hay que seguir con esta lucha Porque esta lucha apenas inicia Y seguiremos para el 2018 Quedamos entonces en espera Y en unos momentos más ya sabremos A dónde vamos a ir a preguntar Los mosquitos ya los pasamos El frío también A ver ahora qué no los espera Pero estamos muy contentos Y estamos muy decididos A seguir de pie de lucha Por este triunfo que obtuvimos Y el cual merecemos Muchísimas gracias Gobernadora 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 Compañeros en breve minuto Nos informamos Que prosiguen Mientras hay que descansar unos minutos Por favor ¡Fuega, lobo! ¡Fuega, lobo! ¡Fuega, lobo! ¡Fuega, lobo! ¡Fuega, lobo! ¡Es perro del PRI!